¿Qué hubo? ¿Qué tal estén? Yo soy DrainHuntDude, sean bienvenidos a MasterDuel. Antes de que, por así decirlo... Se lo hace... Piensen que ya estoy usando mi cuenta principal, o sea, la cuenta que ya... La que ustedes están acostumbrados a ver desde la historia de antemano... No, no estoy usando mi cuenta principal. Mi cuenta principal de MasterDuel originalmente... Quiero aclarar que en mi cuenta... Principal... Yo tenía, por así decirlo, más recursos, personajes... Digo, más recursos, más cosas y... He llegado un poquito más lejos. En esta cuenta... Digamos que... No. No he llegado a nada de lo que tengo en la principal. Para ponerles un poquito en contexto. Esta es mi cuenta secundaria de MasterDuel. Y para que vean que... Que era secundaria, que yo no tengo toda la recompensa reclamada. Ahora, voy a ponerlos un poquito en contexto. En mi cuenta principal yo tengo, por así decirlo, más de... 5.000 gemas. He llegado originalmente a Platino y también he, por así decirlo, tenido más duelo en esta cuenta. Apenas... Soy Rango 6. Estoy en el título más bajo. Esto es todo lo que tengo. O sea, ni siquiera he entrado en el Moodle Sub-Vision o he ganado duelo normal. O sea... Este registro está súper blind. O sea, de apenas una cuenta creada. Aunque esta cuenta lleva creada desde... Originalmente desde que... Salió MasterDuel en móvil. O sea que... Actualmente esto es como quien dice una cuenta recién empezada. Y si piensan que esto es lo único... Deberían ver lo que viene siendo los D. En los D yo no tengo absolutamente nada. Lo cómico es que los... Los D y las descripciones están en español, pero... A pesar de que los D y las descripciones están en español... No tengo todos los D. De hecho... Desadunto de antemano los D que... Que literalmente... Todavía me falta de conseguir... O sea... Tengo que hacer las eventos... Diarias y tengo que hacer las cosas específicas. O sea... Como, esta cuenta ni siquiera la había... Solamente la utilizaba... Ahorita de... Por así decirlo. Para... reclamar el login bonus y ni siquiera haber jugado competitivo aquí están los dos que te dan originalmente de recursos tengo demasiado pero no había hecho absolutamente nada el único por así decirlo que tengo ahorita completo según mal no recuerdo creo que es el gennais si mal no me equivoco equivoco porque había gastado un par de recursos en hacerme este dev pero nunca lo había podido utilizar hasta ahora si se me cuentan porque las definiciones o el texto estaban en español es porque por lo menos en lo que renuncie por lo menos lo básico de básicos yo por lo menos intentaba más o menos reclamar solo los login bonus y alguna que otra recompensa la razón por la que tengo pocas gemas es porque invertí por así decirlo en la tienda invertí un poquito en lo que viene siendo el pad cuando salió un lío pero de ahí en más yo no he reclamado absolutamente nada ni he hecho absolutamente nada de lo de cosa lo de esta cuenta así que bueno sean bienvenidos a más o menos intentando avanzar y progresar en esta cuenta master rule les explicaré lo que pretendo hacer más o menos con el contexto de esta cuenta o sea apenas tengo alguna como que otra cosa de alguna de estas de estas lo que pretendo yo hacer en esta cuenta porque por ejemplo en mi cuenta principal yo ya tengo gran falta de las cosas si me salió una balonesa y yo tengo tres de esta o sea la única carta que me falta para que se hagan una idea en la versión en mi otra versión son esta esta y esta son las únicas que me faltan el resto de cartas no la tengo de este pack o sea el resto de cartas de este pack no la tengo el resto de cartas está aquí un completo y el otro y este también está vacío o sea tuve suerte de que en mi primera triera me salió la Iris Swanson pero este pack también lo tengo quemado en mi cuenta principal o sea ahora que por ejemplo ya he conseguido lo que yo quería hacer lo que voy a hacer con esta cuenta es como bien he mencionado antes de hecho tampoco tengo ni los tickets voy a compaginar las dos cuentas o sea van a tener mis proyectos a mi cuenta principal y el progreso de esta cuenta así que sin más decir empecemos obviamente con mi primera vez en competitivo con esta cuenta el objetivo mío será ganar hacer los puntos y respectivamente intentar por lo menos en las conseguirme o hacerme un D tengo el registro de por lo menos los D o las cartas que yo tenga en mi cuenta principal y los D que yo he usado por ejemplo uno de ellos según mal no me recuerdo es el Kosa es el Metal Foer y después del Metal Foer el segundo sería el Kosa el Shiranoy que por si acaso si tengo el de Shiranoy pero no lo tengo completo respectivamente el de Shiranoy por ejemplo a diferencia de por ejemplo así es como se vería el de Shiranoy sin estar completo o sea las cartas que yo tenía en el de Shiranoy originalmente hubieron cartas que yo saqué originalmente y modifique originalmente para que el de fuera más a mi estilo por ejemplo esta carta la saqué saqué el Getsumofuma saqué lo que viene siendo esta de aquí me quedé con un campo quité esta de aquí me quedé obviamente con dos con tres de esta y me quité esto de aquí pero bueno y encima de eso me rellené el Strader porque no tenía ni siquiera Strader pero dejémonos de eso y vámonos a lo que nos toca que es originalmente como dije este modo modo que apenas ayer o sea que apenas mañana se acabará lo que viene siendo la liga y será la primera vez que jugó por así decirlo en esta cuenta porque como esta cuenta está en la en el rango más bajo directamente ni siquiera he llegado a los rangos más altos o sea como nunca he llegado ni una sola vez ni a oro ni a bronce ni a plata no es normal que denme un minuto ok como literalmente en esta cuenta nunca he llegado por así decirlo ni a oro ni a platino aunque sea una vez pues estoy en la recompensa más baja es como que esta cuenta ha sido desencreada es que no me sorprende que esta cuenta esté desencreada porque con este registro y que por ejemplo no siquiera nunca pude llegar a por así decirlo jugar un solo duero en más te duero en esta cuenta normal que esté en blanco o sea ni en vocaciones especiales ni monstruos ni duelos ganados o sea en cosa en este modo y mucho menos en cosa y mucho menos he conseguido por lo menos hacer esto pero es que no me preguntaran como dijiste como vas a entonces compaginar esta cuenta con tu otra pues para que se haga una idea yo tengo como como sabrán en Master Duel en la versión de PC solo se puede utilizar una sola cuenta cuenta originalmente esta cuenta es la que utilizaba originalmente yo por defecto en el móvil muy bien y originalmente yo no sabía yo no podía acceder a mi cuenta principal de Steam o sea por favor no me joda justo cuando ya estaba por pelear me sacas de cuenta no me joda con eso o sea justo cuando yo estaba por pelear maldita sea las veo en un rato no me joda no me joda no me joda yo no me joda